El coronero atrás para Cruz, no lo cante, no lo viste, no se abrace Cabrera, gol, 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 Cruz la peleta viene el trevesaño, el rebote le quedó a Cabrera, y se abajara para Ramírez, rebote a la carrera, colazo, gol, gol, en gimnasia a la carrera de Víctor. A buscarla por abajo, se viene Garro otra vez por el segundo, Garro, golazo, gol, 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 gol. Al toque por abajo, aparece, buscando muy bien Oliva, quedó el remate, al arco, golazo, gol, Garro, gol. Gol. Surdazo, gol, primer palo, sacó Enrique de cabeza, Pineda. Gol. 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 Garro tiró por la izquierda López Muñoz para irse al segundo, gol lo tiene López Muñoz, va el sur de López Muñoz, hizo Novis, hizo Novis, hizo Novis, hizo Novis, hizo un golazo. Gol. 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 Ese por aquí Villalba, se perfila Villalba. Ábalos, le pasó Rodríguez. Ábalos al arco, gol. Y si iba a caer, gol. Va a pegarle Juanfer Quinteiro. Esto es lo que pedía Pinola, la falta El centro de Juan Fercerradito ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! Dando rumbo a tres cuartos La pelota puede quedar para que Boneto Avise de manera peligrosa Se viene Boneto, remata el arco ¡Gol! ¡Gol! La pelota viene para Lucas Para la corta Menosi La diagonal hacia la derecha de Colidio Onduce Menosi, jugó para Armoa De espalda, giró, derechazo, ¡golazo! ¡Gol! Toca Piatti para Zucchi Zucchi no la entregó bien Igual le quedó ahí la pelota, ¡el remate! ¡Gol! 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 Izquierdo Y acaba el pulga, ¡tiró! ¡Gol! ¡Gol! Rebota en Galván Viene el flaco López López ¡Qué bien la hizo López! ¡Lo tiene Togni! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Chetino De la Cruz Ya combinó con Barco Ahí la tiene Barco Barco, Barco, Barco quiere su gol ¡Barco! ¡Gol! 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 Cuatro contra cuatro Conduce la pelota Moyano Reniero Moyano Moyano ¡Gol! 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 Para impulsarla Antecipa Tita Juega Newels García Juan Figarro Espera Dita Lo tiene Dita ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Allá va San Lorenzo El centro de Barrio ¡Chilena! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De San Lorenzo Chilena de Barrio Quiere salir Se complica Recupera la pelota Buena nota Y va el zurdo Al arco ¡Gol! ¡Gol! Jorge Rodríguez Le mandó para Alejandro Díaz que está habilitado Llega Alejandro Para bajarla ¡Gol! 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 De Estudiantes Un golazo De Leandro Díaz Por ejemplo De un tiro libre Al centro Al área Krofsky ¡Golazo! ¡Gol! El desvío De Corbanan Le queda Isaluna Al arco ¡Gol! Renzo López Levanta a Metini López está habilitado ¡López! Entró o no entró No entró B-offside Igualmente B-offside Renzo López Que definía De manera Espectacular Me pareció Offside de entrada Hay que verla Y volveremos a verla Eso fue lo que Sancionó el árbitro A partir de lo que le indica El primero Viene Ortegoza Con Godoy Y este es Esquivel Zurda ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Píris La baja para que venga A rematar viene Alves, pisa de derecha al medio de la diagonal de Alves, mira al arco, le dio ¡Gol! ¡Favilla o Romero! ¡Favilla le metió el arco! ¡Gol! 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 ¡Viene Vanega, viene Vanega, está para cualquiera, pasó Vanega, ¡Mete Vanega! ¡Gol! ¡Gol!